¡Que termine! Hoy como que la comida se pasó, ¿verdad? Hay mucha comida aquí. Pedí para el día de hoy una milanesa. ¿Qué tal mis queridos amigos de YouTube? Somos Mayra y Carlos de Cocina Creativa y Algo Mal. Y hoy estamos en La Gran Guitarra en Coamo. Vamos a probar su comida y enseguida les contamos. ¡Acompáñennos! ¡Vamos para allá mi gente! Me dice que estamos en La Gran Guitarra. Sí, correcto en Coamo. Tenemos varios platos de especialidad como los arroces. Tenemos arroz La Gran Guitarra. Que es un arroz mampoceado y tiene carne. El mampoceado La Gran Guitarra. Un mampoceado de gandules. Que tiene carne frita y amarillo. Tenemos pilete de salmón que es envuelto en bacon. Este viene con majado de vianda y salsa de alcaparra. Que la alcaparra es una salsa que viene con capers. Que solo hace unas pequeñas actividades. ¿Se pone música? Sí. ¿Esto lo pone en sus redes? Exacto, sí. Nada, la gente ya sabe que yo le pongo abajo en el video. La dirección, dónde está ubicado y todo el médico. Sí, estamos abiertos de miércoles a lunes, perdón. El horario es de 11 a 9. Ah, perfecto. Hasta luego en el horario. Ya lo saben. Sí. Aquí, aquí me veo. Bueno, mi gente, saludos. ¿Qué tal mis queridos amigos? Este, estamos en Coamo. En la guitarra. ¿En la guitarra? La gran guitarra. La gran guitarra. Aquí nos invitó, bueno, nos invitó. Nos los recomendó. Este... Pedro Torres. Pedro Torres. Un nuevo suscriptor. Sí. Bienvenido, Pedro. Llegamos, Pedro. Estamos aquí en... La gran guitarra. La gran guitarra. Vamos a probar a ver si es verdad lo que tú dices, que esto es bueno. Bueno, mi gente, esto tiene uno de los... Qué lindo se ve esto. Está bien lindo esto. No sé por dónde vamos a empezar hoy. Oye, Pedro, esto tiene un olor. Este... Sí. Sí. Bueno, yo pedí... Qué problema, como la llamadita. Yo pedí... Mi mero. Tiene un olor. ödio. Voy a olvidarlo dos veces, pero es que estoy medio... edge un cuidado. Sí, otra vez. Yo pedí, en el día de hoy, la Minanesa. Miren qué linda se ve la Minanesa. Con ensalada... Y tostones de panas. Déjame coger los tostones. Bueno, pedimos dos tostones porque la comida tiene tostones de panas. Bueno, yo pedí este mamposteado porque es especial. Se llama Arroz La Gran Guitarra. Tiene pollo, churrasco y chorizo. Vamos a verlo allá adentro, a ver cómo tiene eso allá adentro metido. Mi mero. Como ustedes ven, el mero está bien. Tiene un olor brutal de este mero. Y tiene las cebollitas caramelizadas. Las cebollitas ahí. Tiene tomate. Ah, no, esto es pimiento. Pimiento rojo y pimienta amarita. Mi gente, mire ese mero. Mire, está quemadito. Ay, Dios mío, mire cómo se ve esto, qué rico está. Ese mero está bien rico. Hoy como que la comida se pasó, ¿verdad? Hay mucha comida aquí. Estos son unos platanitos maduros. Miren, para el día de hoy, una milanesa. Esto se desea, mire. Miren esa milanesa, miren cómo está. Está bien rico. Ahorita vamos a picarla para que la vean. Entonces, por acá anda a mí más posteado. Vamos a darle picosa a esto. Miren, miren cómo esto se ve allá adentro. Yo lo pedí de gándules. Esto tiene pollo. Ya lo miren, se ve bien bueno. Mi gente, ese mero tiene un sabor. Y un olor, está quemadito, está bien bueno. No parece... Este mero parece chillo. Yo voy a cortar esto. Mira. Carlos, mi gente, esos totones tan grandes. Está para allá. Bien grande. Esto parece una pizza. Mira, le echamos queso encima y nos vamos de pizza. Bien grande. Exagerado. Está bien blandito, mi gente. Se ve bien blandito. Yo no era muy amante al tostón de panas, pero... Vamos a probar el mamposteado acá. Bueno, mi gente, este... Vamos para la sesión de las estrellitas. Este... Mira, la comida estaba súper buena, en verdad. Buena, buenísima. Nos encantó. Ese mero mío frito estaba buenísimo. Este... El mamposteado está muy bueno también. Y los platanitos maduros también me gustaron. Los tostones de panas. Estaban fresquitos. No. O sea, que hay veces los platanitos uno se los dan como que exageradamente maduritos, pero esos estaban buenos. Igual que los tostones de panas, la milanesa, riquísima. La milanesa estaba buena, yo la probé también. Y la ensalada me encantó. Les voy a decir un secreto. Me comí la mía y la de carne. Se comió las dos ensaladas. Las dos ensaladas. Porque estaba riquísima. Es que yo no como mucha ensalada, mi gente. Si como ensalada, como ensalada pelada. Pero con comida, no sé como que no me... Y yo es al revés. A mí me encanta la ensalada. Este... El lugar nos gustó mucho. Está chévere. Y nos atendieron muy bien. La atención de Frances... Sí. Buenísima. Igual que la de todos los demás. Sí. Entonces nos atendieron muy bien, que es la mesera que sale en la cámara. Sí. Ya saben, cuando vengan para acá, pues... Pues si están, le dicen que ella la atienda. Y un millón de gracias a Pedro Torres. A ti. Por habernos recomendado este lugar. Y con este cafecito... Será hasta la próxima, mis amigos.